Venga. Aquí se chocan, se pueden chocar unas con otras. Y así va a los fantasmas estos que están dibujados. Ah, los monipotes esos que hiciste. Claro. Ah, pues tendremos que investigar más. Mira, aquella azulina se te escapa. Ya no se escapa ninguna. ¿Por qué? Porque están todas en el medio. La azul oscura se te escapa. Pues tenemos que hacer otro nuevo diseño, si te parece. Ya no. Ya no, ¿por qué? Están en el medio todas. Ah, ¿que las quieres dejar en el medio? Claro. Así van juntas. Bueno, ¿y cómo las ha casado todas?